señores tremenda sorpresa en los entrenamientos de la selección de costa rica porque volvió uno de los que hace poco se había retirado y estamos hablando de Keylor Navas qué rayos hace Keylor Navas amigos en los entrenamientos con la selección de costa rica pues bueno sorprendido a toda la prensa de costa rica amigos y a todos hasta los mismos seleccionados el ver a la leyenda costarricense entrenar con el equipo para estos partidos de la nations league pero la pregunta que todos se van a hacer jugar a Keylor Navas la verdad amigos es que no Keylor Navas no está convocado simplemente va a hacer entrenamientos porque en este momento se encuentra sin equipo y necesita estar en ritmo aparte de eso amigos creo que tener a un futbolista experimentado guiándote en el caso de Patrick Sequeira para los partidos que se vienen pues no viene nada mal y es que amigos en las imágenes Keylor Navas sorprendió a todos los aficionados de qué hace Keylor Navas entrenando con la selección si ya se había retirado si parecía más bien que se iba a retirar del fútbol debido a que no ha jugado no tiene equipo en estos últimos meses desde que salió del psg pero la realidad amigos es que está entrenando porque claro ya se viene lo que es la ventana una nueva ventana de transferencias y es ahí donde Keylor Navas quiere aprovechar para buscar un nuevo equipo y bueno al final como dije tener a Keylor Navas aconsejándote entrenando mostrándote diferentes cosas así que panameños no se alarmen no se alerten porque Keylor Navas no va a jugar porque ya sabemos que las últimas veces que Keylor Navas se enfrentó a Panamá fue el verdugo de no ser por Keylor Costa Rica hubiese perdido aquellos partidos de lo que es la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar de no ser por Keylor amigos Panamá hubiese sacado buenos resultados pero sabemos que es un guardameta que le ha hecho mucho daño a esta selección de Panamá así que no Keylor Navas amigos no jugará con la selección tica no está convocado ni nada sería una falta de respeto de hecho para los seleccionados poner a Keylor Navas por el hecho amigos de que el futbolista viene de meses de inactividad cómo vas a poner a un jugador más allá de quien sea más allá de su nombre y su leyenda no puedes no se puede así que amigos al final esto le servirá bastante a jugadores como Patrick Sequeira que va a ser el titular indiscutible en estos partidos para recibir algunos consejos algunas indicaciones corregir algunos errores por parte de uno de los mejores guardametas de la década sin duda alguna de los mejores guardametas de la década entonces amigos Keylor Navas no juega pero si motivará si será esa voz que va a darle aliento a estos futbolistas y en especial al guardameta Patrick Sequeira dándole claves de cómo frustrar los ataques de esta selección de Panamá así que de una u otra forma la presencia de Keylor en la selección tiene un efecto importante